Va a llamar. Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan. Cuando vamos de cara, entonces echamos andas. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda. Con la noche llena de luz y tu voz pausada. Y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza. Las luces apagadas y las piernas abiertas. Cuando nos pasamos la electricidad de tu dedo a mi espalda. Cuando estás devorada, no hay miedo a la oscuridad. Cuando no temamos a lo que vendrá y bajemos la espada. Cuando tiembles por nada, entonces echamos andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda. Con la noche llena de luz y tu voz pausada. Y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza. Las luces apagadas y las piernas abiertas. Roy, yo creo que estás cantando la canción desde un punto fantástico. O sea, el color de voz, la intensidad, el volumen. Es súper bonito. Súper bonito. Pero no vocalizas una mierda. Ah, no. Vale, vale, vale. Nada. Vale, vale, vale. Es que te cargas, te cargas. Pero puedo vocalizar. Lo que pasa es que estaba haciendo... No lo sé si puedes vocalizar. No he tenido nunca ocasión de comprobarlo. No, lo puedo vocalizar. Sí, vale, tiene razón. No, no, es que, Roy, es que, de verdad te lo digo, es importantísimo. Sí, sí, sí. O sea, esta canción es tan sencilla, es tan simple, es tan bonita, es tan de verdad. Habla de un sentimiento puro, es natural, es... Y te lo cargas por no vocalizar. Vale. Y... Perdón, es que no he acabado. Y entonces controla, sobre todo... Lo que vendrá... Ahí sale el bumburí, tío. Un poco bumburillito. Es que sale el bumburí. Sí, se fue. No, no, no. Es que no, es gravísimo. Vale. Porque puede ser tan bonito, y lo puedes cantar desde un sitio tan guay... Vale, vale, yo socio... Y localizar, Roy. Sé que lo puedo vocalizar más, lo que pasa es que... Ahora, claro, lo llevé a la naturalidad y yo no lo natural no vocalizo. Claro, pero es que la naturalidad también implica que se entienda. Puedo cantar así que... Sueño con estar por encima de todo. No, Rafael tampoco. Rafael no. Vale, va a seguir entendiendo. Pero tienes que vocalizar natural, que suene naturalmente. Vale, vale. Porque ahora no suena natural. Vale. No, no, ya estoy... No, pasa por... Pero te pregunto a ti, ¿eh? Porque cuando lo habla un poco más se le entiende mejor al principio, ¿no? Cuando no... ¿No? Necesito decir esto para que lo entendáis. No entendí nada. Es que lo han metido otra vez todo en la sal. Entonces... En las muertas hemos mucho que hemos galices. ¿Estaba en la sal? Claro. Donde hay mucho que hemos galices. No se me entiende. ¿Cómo sería un papel de hacer... Mamá, mamá, mamá. 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 Claro, entonces, ¿qué pasa? Que entonces se te mete todo, que en esta espiral que no se entiende. Antes yo no lo has hecho. Ya, ya. Y conmigo tampoco. Pero porque ahora estoy a un... O sea, en tu caso estoy a hacerlo, pero aquí tengo que hacer un poco de lo que me sé de cada uno. Entonces se me va... Bien, pues que sepas que cuando le pones todos los ingredientes al guiso... Vale, vale. De todos los profes, tu estado de atracciones que se te vaya hacia nasal. Con la adrenalina, que lo sepas y lo cheques porque si no se te mete aquí y entonces... Vale. Pero ya olvídate, olvídate de las notas, olvídate de la variación, olvídate de todo. Es solo cuestión de vocalizar y de ponerlo en su sitio. Vale. Notas que estén por eso, ¿eh? Porque ahora está todo... O sea, estás en un punto de dinámica, de tal... Hostia, que yo me he quedado... Qué bonito. Si lo entendieras... La haría la bopa ya. Claro. Pero es que es muy importante, ¿eh? Porque es de una mierda hacer algo brutal. Y conseguir hacer algo brutal con una canción tan sencilla... Hostia, dice mucho de un artista. Hacer algo brutal con una canción que ni tiene virtuosismo, ni... Nada, es sencilla. Vale. Gracias, amigo. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.